¿Cómo están chavos? Buenas tardes. Vamos a retomar los temas en los que estábamos. Vamos a dar continuidad ahora con cinemática diferencial. Recordemos un poco de lo que ya hemos hecho de cinemática directa e inversa. Y en términos muy generales, lo que nosotros hicimos fue encontrar funciones analíticas que relacionaban el espacio articular de un robot con su espacio cartesiano. Es decir, nosotros podíamos pasar de la coordenada de su efector final o de algún punto de interés, que por lo general es el efector final porque es el que hace el trabajo. Nosotros podíamos pasar de esa coordenada que es cartesiana, que son tres valores, es un vector de tres valores, x, y, z, a coordenadas articulares, que son justamente los valores que pueden adoptar nuestras articulaciones. Si son de revolución, ¿a cuántos grados están orientadas? Y si son prismáticas, ¿qué distancia han recorrido? Nosotros podríamos pasar entre esos dos espacios, con la cinemática directa e inversa. Pero hasta el momento solo nos hemos enfocado en la posición de estas variables. Es decir, nada más la posición sin considerar velocidades o aceleraciones. Comencemos ya a considerar estas velocidades y aceleraciones, puesto que los robots son sistemas dinámicos. Y como sistemas dinámicos, estos varían en el tiempo. Y bueno, aparte, ya en términos muy prácticos, cuando nosotros estamos trabajando con robots, nos interesa no solo saber en dónde está nuestro efector final, sino a qué velocidad se está moviendo. Si nosotros, por ejemplo, queremos pintar un automóvil o realizar cualquier movimiento con nuestro robot, aparte de asegurar que llegue a los puntos de interés, queremos asegurar que se mueva a una velocidad deseada, a una aceleración deseada, y bueno, a la derivada de la aceleración, que se conoce como YERC, ¿no? Para que no de tirones. Queremos conocer y controlar todas esas variables. Pues bueno, la cinemática diferencial es justamente la herramienta que nosotros utilizamos para comenzar a analizar estas variables, que ya no son solo posiciones, sino que van más allá y son velocidades y aceleraciones. Entonces, bueno, la utilidad es muy similar a la de la cinemática que hemos estado trabajando, solo que ahora, bueno, lo que queremos relacionar nosotros es el mismo espacio cartesiano con el mismo espacio articular, pero ahora en términos de velocidades y aceleraciones, como ya lo mencioné. Vamos a proyectarlo. Entonces, justamente eso, ¿no? Con la cinemática diferencial queremos describir velocidades y aceleraciones de nuestro manipulador y relacionar estos espacios, cosa que ya les había comentado. Vamos a comenzar a derivar nuestras expresiones. Recuerden que en sus clases de dinámica que las aceleraciones y las velocidades y aceleraciones se relacionan con la posición a través de derivadas. Tenemos también, por ejemplo, la cinemática diferencial directa, de forma similar a lo que ya hemos trabajado, la cinemática diferencial directa es aquella que nos relaciona el espacio articular con el espacio cartesiano. Y esta cinemática diferencial va a ser una función analítica. Esta función analítica va a ser una función vectorial de variable vectorial también. Es decir, es una función f que depende de las variables articulares, que son las variables q, que ya lo hemos hecho. Solo que noten que aquí las q, bueno, tienen un punto arriba que expresa una derivada respecto al tiempo. Y eso nos va a llevar a un vector justamente de velocidades en el espacio cartesiano que va a ser de dos tipos, de dos tipos, perdón, de velocidades vamos a tener nosotros en ese vector. Velocidades traslacionales llamadas en la literatura como velocidades lineales, aunque no se debe, bueno, ya profundizaremos más sobre esos términos, que es una v, que es la que tenemos nosotros aquí. Esta velocidad de aquí. Esta velocidad que tenemos nosotros acá, pero también nosotros vamos a tener, parte de nuestro vector se va a conformar por velocidades angulares. Vamos a profundizar un poquito más sobre eso y vamos a hacer un pequeño repaso de nuestros cursos de dinámica. Bueno. Nosotros vamos a obtener también, o va a estar presente, una expresión muy importante en la cinemática diferencial, que es el jacobiano. El jacobiano no es una entidad matemática propia únicamente de la robótica. Es una expresión matemática, un objeto matemático que se trata en un montón de áreas. Pero bueno, en robótica es especialmente importante, porque es el jacobiano justamente lo que nos relaciona a ambos espacios. Nuestros esfuerzos en la cinemática diferencial van a estar mayoritariamente orientados a obtener este jacobiano, o matriz jacobiana, porque justamente es una matriz. Entonces, este jacobiano, que se representa con la letra J, depende justamente de nuestras variables articulares en derivadas, en términos de velocidad. Y esta matriz jacobiana, este jacobiano, va a ser una matriz de variable real que va a tener una dimensión siempre de 6 por n. Es decir, siempre vamos a tener 6 filas por n columnas. Esta n se deja así indicada porque depende de cuántas articulaciones, de cuántos grados de libertad y cuántas articulaciones tiene nuestro robot. ¿Ok? Entonces, recuerden de sus clases de álgebra lineal y de otras materias, de dinámica también, de cálculo vectorial, que una matriz jacobiana era justamente una forma de expresar la derivada de una función, de una función de variable vectorial, de una función vectorial, de variable vectorial, respecto a cada uno de los elementos de los que depende, de sus argumentos. ¿Ok? Bueno, por favor, allí den un repaso. De todos modos, lo vamos a retomar un poco más a detalle. Pero es eso, es una forma de derivar una función vectorial respecto a cada uno de las variables de las que depende. Y vamos a abordar el otro concepto también muy importante en robótica, que es la cinemática diferencial. Aquí no lo puse, lo voy a anotar. Pero cinemática diferencial inversa. Inversa. ¿Ok? Y aquí vamos a hacer lo contrario. Aquí vamos a pasar ya no del espacio articular al cartesiano, sino del cartesiano al articular. Muy similar a lo que hicimos en la cinemática inversa. Nosotros conocemos a qué velocidades cartesianas, qué velocidades X y Z queremos mover nuestro efector final. No sé, podemos decir, quiero que mi efector final corte esta barra de aluminio de este punto a este punto en tres segundos. Bueno, con eso podemos conocer la velocidad a la que nos tenemos que desplazar para lograrlo. Conocemos eso de antemano y ahora la pregunta que nosotros respondemos es, para que yo logre llegar de aquí a acá en tantos segundos, ¿a qué velocidades debo mover mis articulaciones? ¿Qué tan rápido se deben mover mis articulaciones para que yo logre eso? Para que yo logre llegar de aquí a acá en ese tiempo. ¿Ok? Eso es lo que nos va a dar justamente la cinemática diferencial inversa, velocidades de las articulaciones. Y bueno, igual va a ser una función vectorial de variable también vectorial, solo que ahora lo que nosotros obtenemos son justamente las velocidades articulares que están representadas con una Q. Recuerden que las variables articulares se representaban con Q, está derivado porque es velocidad y depende también de nuestro vector de velocidad lineal y de nuestro vector de velocidad angular. Y lo que obtenemos son justamente esto. Esto de aquí me faltaron los puntos que son nuestras velocidades articulares. ¿Ok? Ya lo mencioné. Esto solo es la forma analítica de expresar lo que es lo que vamos a tomar en las siguientes clases. Y bueno, aquí se encima un poco, vamos a quitar esta capa para que no se vea así. Ok. Lo que nosotros vamos a seguir también o un concepto importante es el Jacobiano inverso. Aquí no lo pongo en su expresión analítica, ya profundizaremos un poquito más sobre eso, pero bueno, grosso modo, el Jacobiano inverso es justamente la inversa del Jacobiano que calculamos. Se calcula como una inversa, una matriz inversa. Existen casos en los que nosotros no podemos sacar calcular la inversa de matrices. Recuerden que si nuestra matriz no es cuadrada o si su determinante es igual a cero, nosotros no podemos calcular una inversa. Entonces tenemos que recurrir ahí a algunos métodos para obtener la pseudoinversa. Pero bueno, en términos generales lo que nosotros obtenemos es este Jacobiano inverso. Y este Jacobiano inverso es justamente la entidad matemática que me relaciona el espacio cartesiano con el articular. De allí salen las ecuaciones que nosotros vamos a utilizar. Bueno, esto es lo que vamos a estar trabajando. Por favor, estén atentos. Y bueno, si no recuerdan muy bien lo que es una matriz Jacobiana, si no recuerdan muy bien por ahí cómo se derivan variables funciones vectoriales que está muy relacionado Jacobiano, funciones vectoriales, gradiente y todos esos temas de cálculo vectorial, les pido que por favor lo repasen. Vamos a estar trabajando con ellos. Nos vemos en el siguiente video, chavos. Gracias.